Tutututututututututu MUNDO Contra... Toma chuche tu, mare Toma Toma Aaaaaa!! Bueno, esa guaga gasta mucha vida, we** чiffggggggggggggggggggggggggggggg Toma Oh my baby Come on Come on Oh my baby Oh my baby Oh my baby Oh my baby ¡No! ¡Sus! ¡Toma! ¡Oh! ¡GG! ¡Betimos! ¡Me que me meto! ¡No, güey! ¡Ni cagando, güey! ¡No puedo grabar en vivo! ¡Me anda como mil trescientos meses, güey! ¡Pobre, güey! ¡Ahora estoy jugando con poder! ¡Diren algo chino, güey! ¿Quieren hacer algo chino? ¡Yo al plico, güey! ¡Y tu c*** no pega nada! ¡Cuidado, güey! ¡Sherumare! ¡No! ¡Rata culiao! ¡Son todas de ese, güey! ¿Qué hacemos? ¡Jajaja! ¡Oye, déjate, porra! ¡Toma culiao! ¡Déjame subir al nivel tres de esa con la conchero! ¡Toma culiao! ¡Vamos! ¡Que maraco! ¡Que maraco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que cuidado, güey! ¡Pégale nomás! ¡Pégale nomás! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡La hueana! ¡Ven! ¡Cuidate! ¿Por qué hueón? ¿Por qué me tiré para allá? ¡Por la comida! V** ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Te chanto tu loyo! Cuanto Twitch! ¡Echa ya! ¡Toma! ¡Buena, buena! ¡Viste! ¡Te chanta el loyo! ¿Qué? Oye, van como lortos No 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 Oye, ven No No Hagamos No Escudo 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 Madre Va a venir Viene pa'ca, viene pa'ca Viene pa'ca Weon, weon, pégale Oh, cagaste ya Chao Chao Chupa la verga Chupa la verga Chupala bien Uuuuh Bien, bien No 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 Voy a bot No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.